y bueno vamos a ir con caballo c3, f4, caballo f3, alfil c4, ya no voy a hacer un ataque gran t3, al final le doy un sacrificio muy interesante con f5, podemos jugar h3, gx, caballo c4 una vez posible, podríamos evitarlo, no estoy seguro, puedo jugar primero rey h1, porque mi intención siempre va a ser jugar f5, ahí estamos, f5, si caballo c4, creo que guarda dama f2, a esa podemos jugar, esa podemos comer no, o no, creo que si, ok podemos comer, caballo c4 siempre esta llegando, vale, esa no la esperaba, que pasa si peón por peón, o peón por peón, caballo por dama, peón por, creo que no hay mucho, así que vamos a jugar dama f2, dama f2, peón por, pero ya esta quedando muy bien, primero vamos a tomar acá, o no tomamos, tomamos o no tomamos, voy a comer aquí, a caballo por, siempre tengo dama por c5, creo que siempre quedo con un peón, vamos aquí, al final lo puede recuperar, con torre c8, si con torre c8 lo puede recuperar, pero entonces esta dejando ahora este, ahora toco el peón de b7, y bueno simplemente debo tener cuidado y jugar con las casillas, eh, blancas, no, al final le quedo con un peón, dos peones, pero, tiene torre por, torre por c2, no se si jugar alfil h6, vale, cual es la idea de esa jugada, creo que quiere jugar torre, torre b8, si quiere jugar torre b8, pero entonces, vamos a jugar dama f4, siempre por las casillas blancas, presionan alfil, y sigo quedando con un peón de más, muy bien, tengo torre por, no puede comer, porque en la torre evita cualquier jugada, vamos a comer acá, vamos a tener cuidado con un mate al fondo, bueno, no puede comer en forma dama f4, póngo, tabla f4, bueno, después es tu re4 twee, ahí puede comer, Si alfil por torre por dama No sé de cuánto estoy ganando Bien, bueno, este final Está muy ganado Excelente partida Claro, la cuestión fue No lo sé Aquí hubo mucha complicación Creo que Torre C8 Torre C8 creo que está bien Toma por, alfil por, torre acá Tal vez alfil T4 no tanto Yo hubiera buscado Más complicaciones Pero bueno, no se ve claro muy bien Cómo conseguirlas Por C3 C6 alfil por torre Interesante Porque queda atacada la dama No me planteé esa posibilidad Simplemente moví de una vez Cambié Y vi alfil F5 Pero la vi después Primero lo comí Y entonces elfil F5 está latente Alfil F6 Y bueno, ya aquí Es imposible perder esta posición Muy bien Espero que les haya gustado Esta sesión de estudio Y no se ve la misma Más Nicolás No se ve la misma Y no se ve la misma Y no se ve la misma Y no se ve la misma